¡Hola chicos de primero! Bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de trucos para leer más rápido. Nuestro aprendizaje esperado será desarrollabilidades para la comprensión lectora. Uno de esos trucos es leer en silencio. Ese será nuestro truco número uno. Cuando tú tengas tu libro a la mano o tus libros, selecciona la lectura y hazlo con tu vista. De esta forma será mucho mejor. Número dos, usa siempre algo para marcar. A medida que vas leyendo, usa tu lápiz o un dedo con el que tú podrás ir marcando y de esta forma no vas a perder de vista el momento en el que vas o el renglón, la frase. Número tres, lee frases completas. Por ejemplo, Juan salió de casa a las cinco de la tarde. Lee la frase completa. Una vez que tú hayas leído palabra por palabra, completa la frase y léela de corrido para que pueda quedar mejor en tu memoria. Número cuatro será palabra clave. Busca siempre palabras claves dentro de tu lectura. En este caso dice, Juan ha llegado tarde a la fiesta. ¿Cuál es la palabra clave o lo más importante dentro de esa frase? Pues que llegó tarde. Esa sería mi palabra clave y me ayudará a recordar y comprender mejor lo que estoy leyendo. Número cinco, hacerte preguntas. Cada vez que tú hayas terminado una lectura, planteate preguntas sobre lo que leíste. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estaban los personajes? ¿Qué le ocurrió a cada personaje? ¿Cuál fue el final de la historia? Yo podría cambiar el final. Las preguntas que se te ocurran. ¿Cuántas más encuentres? Será mucho mejor. Recuerda nuestros cinco puntos. Número uno, lectura en silencio. Número dos, marcar cada parte que vas leyendo, ya sea con tu dedo o tu lápiz. Número tres, lee frases completas. Número cuatro, selecciona tus palabras clave. Y número cinco, realiza preguntas. Con estos cinco trucos hemos llegado a la parte final de nuestro tema de hoy acerca de trucos para leer más rápido. Espero que te haya gustado, que los practiques en casa y puedas desarrollar mejores habilidades para la comprensión lectora. Nos vemos pronto. Gracias.